Hola, hola mis amores, hoy venimos con un nuevo video de eso de conociendo Japón, pero esta vez no vamos a conocer Yokohama, esta vez nos venimos de paseo a Shizoka, a Yamanashi, que es donde está esa famosa montaña de Japón, el monte Fuji, que a mi me encantan sus alrededores, de verdad que hay unos paisajes preciosísimos, unos parques hermosos, y hoy venimos de paseo familiar y les voy a mostrar un poquito de toda esa parte mágica de Japón, de verdad que miren, ay Dios mío que preciosidad, a ver, a ver si se logra ver, miren que hermoso se ve el monte Fuji, bueno, se veía, y bueno, hoy vamos a estar paseando por sus alrededores, hoy debo reconocer que me he, estoy orgullosa de mi, me he hecho las uñitas en el carro, miren, no tuve tiempo en casa de hacerme las uñas y bueno, lo hice en el carro y pensé que de verdad que iba a ser y no, y bueno, y ya les estaré enseñando un poco de todo este paseito que vamos a tener estos dos días, un beso enorme y quédense a ver este video. Y aquí estamos entrando al parque, ¿cómo usted se llama? Shibasakura Matsui, miren la hermosura que se ve atrás, el monte Fuji, me encanta, gracias a Dios, no llovió, que eso era lo que teníamos miedo de que lloviera, no llovió, pero estaba un poco nublado, y ya vamos a entrar a ver adentro y ya les muestro. Miren la hermosura Lamentablemente se nubló Y bueno, no se ve el Fuji completamente Pero miren que es mucho Pero se nubló Y nada, se nubló por completo La mitad del Fuji está nublado Así que ni modo Lo peor es que comenzó como a llover Para lavarse los pies A la final pues no nos vamos a comer aquí, no vamos a tener que ir porque está comenzando como a llover y es mejor por los niños ir a comer a otro sitio Igual el Fuji ya no se ve, está completamente la mitad nublado Pero esto me encantó, me fascinó esos colores tan preciosos Por ser que estuviera como, como un campo de Heidi Todo feliz Hermosísimo Y bueno vamos a seguir igual recorriendo Chizuoka Así que les voy a tomar, seguir tomando videos Y bueno vamos a seguir 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 Pero la lluvia no me va Ni modo Y bueno vamos a seguir 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 Y vamos a seguir Y bueno 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 vamos a seguir Y bueno